chicas ya que tengo lo que es mi corrector voy a estar utilizando esta paleta de Kylie y voy a tomar lo que viene a ser este color naranjita lo vamos a aplicar en esta parte lo vamos a usar como transición bueno chicas ahora vamos a usar un color que sea mucho más oscuro y mucho más potente así que voy a estar usando este color que es como un color rojizo ladrillo o algo así entonces vamos a aplicarlo bueno se cortó esa parte voy a estar usando este color del medio que es como un color rojizo bien ladrillo así bien rojizo la verdad lo vamos a aplicar a toquecitos alrededor donde nosotros vamos a sentir lo que viene a ser nuestra bolita de nuestro ojo y lo vamos a aplicar de esta manera y como pueden ver a toquecitos lo voy a empezar a difuminar ya que es un color muy fuerte ahora chicas vamos a empezar a difuminar con la primera sombra que hemos aplicado pero sin extenderlo así como que lo quiero hacer como tipo más ovalado o algo así un poquito más cerrado ok ahora vuelvo a tomar la segunda sombra que es el color rojizo y lo vamos a poner a toquecitos aunque en este ojo quedó diferente que en el otro pero vamos a tratar de igualarlo a veces nos pasa mucho eso entonces vamos a aplicarlo bueno ahora para darle un poquito más de profundidad voy a usar creo este color de aquí vamos a ver como es que se ve aquí un poco más adentro quiero que le dé un poco de profundidad vamos a ver como es que le puede dar lo importante es que quería usar esta paleta ok vamos a ponerlo un poquito más bueno chicas ya que tenemos estos colores aunque la verdad se ve muy claro el color no se ve realmente como está porque está un poquito más oscuro bueno ahora vamos a tomar lo que es un corrector y una brochita delgada estaba buscando la otra brocha pero no sé que ha pasado que acá está estoy rajando de mi brocha así que hablo mal de mi brocha a las espaldas y aquí estaba que me miraba voy a usar este y lo que vamos a hacer es lo siguiente chicas ok vamos a hacer esto bueno que ustedes lo pueden acomodar a su gusto lo pueden hacer ya a su manera bueno ya que tenemos ahora esto vamos a ocupar ahora una brocha a ver como esta miren esta de acá si nos va a ayudar muy bien a poner la sombra y vamos a tomar esta de aquí ya que me habían pedido colores como más ladrillos y eso esta de aquí que es más satinada y vamos a ver que tal como es que luce ok es un color precioso bueno ahora hacemos lo mismo aquí solamente que la diferencia más o menos que yo le veo es que el del párpado móvil es un color como un poco satinado y el otro es mate y como el del párpado móvil está con este producto que es el corrector entonces así que resalte más ese color entonces vamos a ponerle aquí ahora vamos a tomar ahora un color que sea más clarito para poder ponerlo en lo que es el hueso de la ceja y para esto si voy a tomar otra paleta porque no la veo aquí voy a tomar de esta paletita ay dios se me golpeé bueno mejor dicho me golpeé vamos a tomar cualquier sombrita voy a combinar estas dos y vamos a ir aplicando este color aquí como pueden ver lo estoy haciendo a toquecitos y la misma vez como que voy difuminando esos dos colores vamos haciendo el difuminado alrededor de este color porque ha sido un poco más poderoso pueden ver aquí la diferencia aquí entonces hacemos lo mismo ay dios me equivoqué el color entonces hacemos igual ay me equivoqué de sombra perdón hacemos lo mismo chicas así vamos haciéndolo a toquecitos y a la misma vez se va como que difuminando un poquito porque esos colores como les digo son muy intensos y a veces necesita pues tener como que un poquito de paciencia a la hora de poder difuminar entonces así más o menos voy a usar ahora este lápiz bronce que es de NYX y lo vamos a aplicar en la línea del agua ahora vamos a tomar casi los mismos colores para poder aplicarlo aquí abajo todavía no he puesto nada de base ni nada así que no hay ningún problema voy a... me importa si es que por A o B me mancho de los colores no hay problema ok vamos a poner este color aquí como pueden ver lo estoy como que juntando con el otro ya a la hora de limpiar ya va que... ya nosotros ya vemos como vamos a dejar el final entonces este incluso este maquillaje pueden hacerlo sin delineado para que pueda apreciarse mejor los colores ahora voy a tomar el segundo color que hemos aplicado en la parte de arriba de lo que es el cat crease y eso entonces vamos a aplicarlo ya que tenemos este maquillaje ahora vamos a poner un poco de máscara como les digo pueden hacerlo sin delineado para que se pueda apreciar mejor los colores entonces eso es lo que yo voy a realizar ok vamos a ponerle un poco de máscara y ahora lo que voy a hacer es escoger las pestañas correctas para este maquillaje voy a tomar estas pestañas que son de Lady Lashes y se llaman Belladona se rompió voy a utilizar estas ahora si vamos a poner las pestañas ya las he cortado un poquito porque estaban como que muy largas y se iba a ver muy raro porque como estoy poniendo así en delineado entonces se va a ver medio... medio rarito por ahí después vamos a estar usando esta pincita que me la envió la misma marca de las pestañas entonces esto lo que también se encarga es como que juntar tu pestaña con la pestaña postiza entonces eso le da como que un buen acabado a las pestañas ay me da un miedito chicas mientras va secando las pestañas voy a usar ahora un color que sea para poder ponerle un poquito de luz y en este caso voy a estar usando un poquito de este cobre y lo voy a ubicar aquí igual vamos a hacer acá si es que quieras hacerlo más intenso lo podéis hacer utilizando pues la brocha húmeda pero en el caso de que no quieras entonces pues hazlo así sequito nada más voy a limpiar ahora esta zona que se ha ensuciado bastante ya chicas ahora que ya tenemos todo este polvito en la cara vamos a quitarlo con una brochita y vamos a quitarlo así Amy está que juega con su hermanita fue el escándalo es que Sasha también le encanta ama a sus hermanas ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí chicas ahora vamos a retocar un poquito la sombra de abajito antes de ponerle este lo que es la máscara para que no se nos vaya a embarrar esa zona ok ahora voy a agarrar esta brocha aunque aquí está demasiado marcado vamos a tratar de difuminar aquí abajo a ver voy a agarrar un poquito de polvo translúcido para retocar esa zona y voy a ponerle aquí para bajarle un poquito vamos a pasar esta máscara de pestañas que es una de mis favoritas porque hace unos súper pestañones y pues la verdad me encanta miren ustedes la diferencia que hay con el otro ojo que no he pasado todavía disculpen las caras que tengo que hacer pero voy a poner mi máscara ok aquí hay que ponerle la cucarachita ahí vieron me está encantando este maquillaje para chicas me habían pedido en este tono y pues recién me animo a hacerlo hay que disculpenme chicas que cuando no lo llevo a hacer al tiempo a veces las peticiones que me realizan miren bueno chicas ahora vamos a ponerle lo que es iluminador y estoy tomando este de acá estaba buscando estaba poniéndome el otro de OPV pero prefiero este este se llama Gold of Orr Roof la verdad chicas ustedes cuando ustedes vengan mi maquillaje a veces yo siempre utilizo colores claros y es que la verdad yo hago los ojos demasiado marcados por eso que siempre trato de bajar un poco lo que es este los labios por eso que siempre yo me pongo muy colores muy bajitos pero si a ustedes les gusta más clarito ustedes lo pueden ustedes pueden poner otros colores que sean más intensos no sé es depende de gustos ok porque a veces me dicen utilizo el mismo color y yo sé pero es que a veces lo hago por los ojos que hago que son muy marcados ok vamos haciendo esto bueno mis chicas ahora para pasar lo que es el labial voy a utilizar este que es un lip gloss que es de la splash es uno muy y es uno de los labiales que pigmentan súper lindo y este labial que este lápiz labial perdón que es de estos de NYX y esto lo que voy a hacer voy a delinear antes de poner el lip gloss como el lip gloss a veces este es muy es muy grasosito y pues mímelos entonces yo quiero que como que se encaje ahí nomás y no se me vaya a mover aunque por si este lip gloss me encanta les voy a hacer un video de productos nuevos probando productos nuevos que déjenme saber si es que quieren que lo haga porque hay bastantes productos que tengo y a veces son nuevos y no se quiero probarlos quiero ver que tal son bueno voy a utilizar este labial ay me estoy enamorada de los ojos y bueno pues este labial este es solamente poco producto para no poner demasiado en exceso como pueden ver solamente un poquitito y pigmenta muy bien así que como ya saben el labial depende de cada una porque yo la verdad yo soy obsesionada con el labialismo bueno mis chicas este ha sido el look final espero que les haya gustado a mi me gustó mucho no hubo necesidad que hacerme un super peinado para lucir este maquillaje la verdad que con un moñito queda super bonito con un recogido o con una colita como ustedes quieran pero yo este maquillaje lo veo como que más nocturno y elegante bueno yo le puse estos aretitos aunque no son para esta ocasión pero yo le quise poner así que chicas el labial ustedes lo pueden cambiar pueden ponerlo con otro color pero como en mi caso me gusta más exagerar en los ojos y bajarle un poquito más en los labios aunque hay ocasiones que si hago como que un super color en los labios pero esta vez quise ponerlo un poquito más bajo así que chicas nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por verme gracias a todas las chicas por el apoyo que me están brindando por las chicas que están compartiendo el video avisándoles a las demás chicas que voy a estar por México este octubre este fin de mes de octubre así que chicas les mando un besito muchísimas gracias por verme y bueno si te gustó regálame un dedito arriba y si no te gustó bueno pues no pasa nada así que y también puedes compartir mi video si es que te gustó así que les mando dos besitos bye bye y si te gustó y si te gustó y si te gustó